Feria de Tabasco 2018, Cristian Castro, se le olvidó el pudor, se le olvidó, se dejó llevar por el momento, ahí está, ahí está, ahí está, véanlo, se quitó la camisa en pleno concierto. Ay, ya me siento yo William Levy a comparación de él, fíjate. Pero, te voy a decir porque se la quitó por la lluvia, porque la lluvia lo mojó y al parecer no le importó, y pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene con que esté cómodo? Unos kilitos de más. ¿Sí te acuerdas cuando apareció el video de Cristian del Sayote? Claro. O sea, dice Cristian que nunca había tenido tantas reproducciones, ya no sé, un millón o algo así, y que antes había tenido mil quinientas o dos mil reproducciones. Dice, claro, que lo que venden son sus nalgas. Oye, ahora, en vez de súbale la panza al Buda, súbale la panza al Cristian, ¿podría a lo mejor conceder algún milagro por ahí el Cristian? Lo bueno es que el destino de dicha camisa se lo regaló a una de las fans que se le estaba pidiendo a gritos. Ahí está la buena onda de Cris, míralo, míralo. Te voy a decir una cosa. ¿Tú conoces al gallo? Sí. ¿Tú conoces a Cris? Sí, sí, sí. Es de lo más agradable, de lo más simpático. Sí, sí, sí. Está bien loquito él, ¿no? Y poco le importa eso. Te verán. Y además, en lo que él se dedica, que es la producción musical y el cantar, es un profesional el cuate. Para que tenga más de dónde agarrar, chicas, hombre, para que no se quejen, ¿no? Sí, pero es lo que dice José, a Cris lo verás así, pero llegas con él, te saluda, y es un hombre muy educado, muy chistoso, también está haciendo bromas todo el tiempo. Es muy, muy buena gente. Ándale. Sacó lo mejor de sus papás, tanto de vero como de loquito. Exactamente, el gallito feliz andaba muy contento. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.